Laberintos Capítulo 15 Buenos días. Buenos días. Sergei, ¿qué puedo hacer por ti, pequeño? Todo estará bien. Solo tienes que tener un poco de paciencia. Esto es como la noche, pero pasa. Solo tienes que dormirte y luego despertarte. Dios, ¿hay algo que puedas hacer para ayudarlo? Venga conmigo. La cuestión es que aún no podemos decir nada definitivo sobre el diagnóstico del niño. Pero no esperen noticias alentadoras. Cuanto más dure la afección, más probable es que se trate de un trastorno permanente. ¿Cómo puede ser? ¿Por qué le pasa esto al niño? Tantas cosas le han sucedido, todo lo imaginable y lo inimaginable. Eso no es justo, Madre Santa. Señora Elena, no enfade a Dios. Hay casos mucho, pero mucho peores. Ese niño ya ha pasado por tanto. Sí, el niño es extraño, vulnerable. Su cerebro es incapaz de procesar lo que le ha ocurrido. Un niño no entiende las razones por las que actúan los adultos. Por lo tanto, se activan sus funciones de defensa. Y a menudo se trata de procesos inhibitorios. Pero dígame, ¿hay algo que pueda ayudarle? Hasta ahora solo nuestro psicólogo ha tenido algo de éxito. Hace terapia artística. Empezó a pintar de nuevo. Pero eso es bueno. Debería haber visto los dibujos. Todo es oscuro. Jalase a ti. Mira, no cambies de tema. Quiero saber lo principal. Así que nada de miradas tristes ni discursos largos, ¿de acuerdo? Sí, regresó a la chica a su casa sana y salva. Le dio un beso en la mejilla y se fue, dejando a la pobre angustiada. ¿Un beso en la mejilla y se fue? Escucha, no olvido el zapato en la escalera, ¿verdad? Lena, te voy a golpear. ¿Qué dices? Es romántico. ¿Dónde estuvieron? ¿A dónde fueron? Escucha, creo que es trópolo, Bo. Es así, ¿no? ¿No será de casualidad su restaurante Tierra de Delicias? Sí. ¡Es el príncipe! ¡El príncipe de los sueños! Dios. Estoy rodeada de gente loca. Sé quién es. Información o tu vida. La daré, calma, la daré. Hace tres años se mudó de San Petersburgo, lo dejó todo allí. Comenzó un negocio aquí desde cero, nadie sabe más y toda la ciudad habla de él, toda. ¿Casado? No lo sé exactamente, pero creo que sí. Pero no lo sé con seguridad. Te digo que nadie sabe nada de él. Mira, incluso resultó ser muy modesto. Así que definitivamente es casado. ¿Quién está casado? Yo estoy casado y desde hace mucho. ¿Por qué eres tan entrometida, Nachica? Tengo derecho a saber de quién habla mi hija. Ellos son mis padres. Mamá, papá, Lena, ya la conocen, ¿verdad? Sí, es un placer. Hola. Hola, nos conocimos en la clínica, ¿no? Solo que en aquel momento nos sospechamos que nos separarías de nuestra hija. No escuches a mi mujer, Lena. Me alegro de volver a verte. Marina, un brindis. Celebrando por tu nueva vida. Qué buen brindis. Por una nueva vida. Salud. Gracias. Sabes, cariño, nos has inspirado a hacer cosas valientes. Me alegro de oírlo. Espero que no sea nada criminal. No. Estamos tan fascinados por este lugar. Y nos vamos hoy con el corazón ligero. Ya sabes, tu papá incluso decidió que vamos a comprar una casa cerca de ti, aquí cerca. Bueno, lo de cerca lo decidiste tú. Yo me refería al lago. Bueno, está todo por aquí. Bien. Un momento. Nadie comprará nada cerca de aquí. ¿De acuerdo? Marina, ¿por qué? Hay aire fresco, lugares tan hermosos. Bueno, vengan de visita y quédense todo el tiempo que quieran. Siempre estaré feliz de verlos, pero no me sigan. ¿Les quedó claro? ¿Lo ves? ¿Qué te dije? Debería haber apostado dinero. Arkady, si discutiera contigo por dinero, ya sería millonaria. Bueno, siempre estás discutiendo conmigo, completamente gratis. Basta, ustedes son el uno para el otro. Mis padres se peleaban todo el tiempo cuando vivían. Ahora los recuerdos se me sale el corazón, ¿saben? Me vamos para mantener a todos vivos y sanos. No lo entiendo, Arkady, porque siempre no tengo la razón contigo. Eso me termina agotando. Ya, ya, ya. Está bien, está bien, Achikara. Todo está bien. Me pediste que no le dijera a Marina lo del niño. ¿Y qué? ¿Y cuál fue el resultado? ¿Qué? Mamá, ¿de qué hablas? Nachika, cálmate. ¿No dijiste que él se encontraba bien? Está bien. Pero no del todo. Nachika. Mamá, por favor, dime, ¿qué pasó con Sergey? Recientemente consulté a nuestro psicólogo, Yura. Y te lo explicó todo por puntos. No, dijo que no puede haber una única solución, que es mi elección decírselo, no a mi hija. Mamá, dime, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué? Dime, ya que empezaste. Papá, vamos, no puedes hacerme esto. Te lo dije, es inútil. Sergey está en el hospital. Al principio, Elena no nos dijo nada. Lo estaba ocultando, pero luego se decidió y nos lo contó todo. Vino el padre y lo rechazó. Dijo que el niño era autista. No, no es posible. Eso no puede ser verdad, él es... Sergey es un niño normal, alegre y extrovertido. Si tan solo lo hubieran conocido. ¿Y dónde está Alvina? Está en el reformatorio. Que le vaya bien. Aunque era la única pariente de este pobre niño bueno y el imbécil del padre, que se cansó de jugar y lo devolvió. Canalla. ¿Por qué no me lo dijeron antes? Bueno, ¿qué harías tú? Sí, ¿a quién le importa lo que hubiera hecho? Eso no es de lo que estoy hablando ahora. Marina, tienes que entender que tienes una orden judicial que te prohíbe acercarte al niño. ¿Quieren saber por qué? ¿Por qué entonces apareció su educado y noble padre? El mismo que juró cuidar y proteger a su hijo el resto de su vida. ¿No será porque su madre es una basura mentirosa que juró casi por las Escrituras Sagradas casarse con su padre biológico? ¿No es por eso que me enfermé? ¿Porque todos ustedes me mintieron? Tenían todo conforme con la ley. ¿Y yo no? ¿Cierto? Marina, Marina. Siéntate. Marina. No puedes irte así. No tienen la culpa. ¿Cómo que no es culpa de ellos? Fíjate. Todos los padres tengan la edad que tengan y no importa la edad de su hijo, siempre tienen una coartada de hierro. Teníamos buenas intenciones. Odio las mentiras. Pero una cosa es mentir y otra no contarlo. No hay diferencia. ¿Qué harías si te lo hubieran dicho? No lo sé. Quisiera ir a buscarlo. Pero no puedes acercarte a él. Sé que no puedo. Es pura estupidez y mezquindad. Pero quizá pronto se levante la prohibición. Perdónalos. Querían lo mejor para ti. Es como un ganar-ganar. Mentimos por tu bien. No lo contamos por tu propio beneficio. Pero ellos están vivos y han venido a visitarte y ahora están sentados sin saber qué hacer. Lena, mira. Por favor, vuelve con ellos. Tomaré un poco de aire y volveré. ¿Sí? Está bien, pero no llegues tarde porque se irán pronto. Intentaré llegar a tiempo. No, no. ¡Irugio! Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! Bueno, ya es la hora. ¿Qué hay de... Najika. Bueno, en lo que llegamos a la estación y encontramos... Pero Marina... Najika, ¿alguna vez paras? Ya está. Mejor vámonos. Yo quiero despedirme de mi hija. Bueno, se da cuenta de que Marina podría no venir. Quiero decir, ella es... Es igual de testaruda como su madre. Najika, levántate, vamos, basta. ¿Le dirás que la queremos? Sí. Así es. Que la queremos mucho. Por supuesto. Recoge las cosas. Ay... ¿Puede traernos cuatro cervezas grandes y tres pequeñas? Marina, hola. ¿Ah, es usted? ¿Se siente bien? El día en que todo me vaya bien, propongo lanzar un cohete al espacio. Trato hecho. Tengo dos cohetes intergalácticos tirados en el granero. Qué bien. Sí, claro. Gracias. Marina, ¿está borracha? No. ¿Está triste por algo? ¿Y usted está con esa? Esa mujer. Con Victoria. Sí, ¿por qué? Pues váyase con ella. Por cierto, quiero que sepa que por usted atravesé el restaurante. Bueno, ahora harás lo mismo por ella, solamente que en sentido contrario. Empezamos a dotearnos, eso ya me gusta. En sentido contrario. Entiendo. Un pañuelo. Anticuado y dulce a la vez. Que pases buena noche. Y no hay por qué llorar. Un pañuelo. ¡Gracias! Hospital pediátrico, ¿en qué puedo ayudarle? Buenas tardes. Me gustaría saber si en su registro tienen un niño, Sergei Sebastianoff, quizá esté con ustedes. No podemos dar información sobre los niños. Solo quiero saber cómo está el niño, es todo. Lo siento, no damos ese tipo de información. Solo dígame cómo está. Hasta luego. Espere. Eres una mala hija. ¿Y por eso me esperaste? ¿Para decirme eso? 100% mala Bueno, tú los acompañaste Está bien, ¿no? Se fueron bien, pero yo los veo muy tristes Lena, querida Puedes llamarme como quieras Puedes llamarme el Hitler de nuestro tiempo Puedes llamarme el peor mal de la humanidad Dime como quieras Pero podría irme a mi casa ya Tirarme en mi cama ¿Y dormir? Porque ya no tengo energía Ni sentimientos, ni lágrimas Adelante Buenas noches Sergei pasó por aquí ¿Qué dijiste? Me dijo que te vio en el bar Y que estabas muy mal Sentada allí y llorando No estaba llorando Luego fue a verte y ya no estabas O no escuchaste el teléfono o lo ignoraste Y ahora conduce por toda la ciudad buscándote Tan bueno y tan noble Eres una tonta Definitivamente Ay... 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 ¡Gracias! 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 ¿Qué es eso? ¿Nuestro o del mercado? ¿Ya lo olvidaste? No cultivamos vallas. Deberíamos hacerlo. ¿Por qué tan triste? Me falta vitamina C. A mí también. ¿Me das una frambuesa? ¿Qué pasó? Tengo muchas dudas sobre lo que es justo. No pienses en eso. No sirve de nada. Bueno, me voy. ¿Puedo tomar más? Ajá. Lena, no sé cómo disculparme contigo. Bueno, sí sé. Suelen decir, perdóname, por favor, y cosas así. Y estoy lista, pero no me siento culpable delante de ellos, delante de mis padres. Gran monólogo. ¿Te llevó mucho tiempo? Puedes hacerme sentir mal y dejarme fea si quieres, pero no te enojes. Bueno, ¿y fea para qué? Bien, entonces lo haré yo misma. ¿Te has vuelto loca? Lo siento, de verdad. ¿Pero yo qué? Yo estoy bien. Mejor cuando dejes de estar molesta, llama a tus padres. De acuerdo, ahora déjame hermosa. Y justo ahora quería ser fea. No, lo digo en serio. Quiero gustarle. Quiero que alucine y se vuelva loco al verme. Y que sueñe conmigo así de hermosa. ¿A quién? ¿Del que estoy pensando? Exactamente. Del misterioso hombre enigmático. Y cada día espero encontrarme con él de nuevo. Como sea. En todas partes. Donde sea. Lena, ¿qué haces? Tú eres hermosa. Sí. ¡Vamos! Hola. Hola. ¿Cómo estás? Todo bien. ¿Qué estás haciendo? Adivínalo. Creo que limpias las ventanas. ¿Cómo lo adivinaste? Sabes, tengo un don, soy adivino. ¿Y qué es lo que vas a hacer? Creo que voy a romper todas las reglas. ¿Las reglas? Bueno, tú quieres invitarme a salir, ¿no es así? Sí. ¿Qué? Se escucha muy mal, ¿qué dijiste? Sí. Te lo que viste, ¿no es así? ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Entonces, ¿cuáles son esas reglas que ibas a romper? No pensaba hacerlo, pero... ya las rompí. No, el hecho de que siempre consigues tu objetivo, ya lo entendí. Pero dime, ¿cuál fue el detonante? ¿Cuál es la regla en sí? Nunca salir con... ¡Sergéi! ¡Hola! ¡Hola! ¿También estás aquí? Hola, Marina. Hola. Escucha, ¿puedo hablar contigo un minuto? Por supuesto. Te mostraré algo. ¿Qué me quieres mostrar? Te mostraré algo. ¿isse搥? Oye... Disculpe, ¿me puede llevar a la ciudad? Por supuesto. Gracias. Suba y póngase cómoda. La llevaré a donde quiera. Vámonos. ¿Pero qué le pasa a ese tipo? Pues pasa. ¿Estás loco, hermano? ¿Pero qué haces? ¿Pasa algo? Bueno, ¿por qué te fuiste? ¿Qué te ofendió? Ven conmigo. ¿Qué soy? ¿Una niña? Y te pido que por favor no me hables así. Hermano, si estás secuestrando a una chica, así no es como se hace. Por supuesto, tú sabes mejor. Te digo que vengas conmigo. Puedes seguir tu camino. ¿No vendrás? No. Como quieras. Si se le cae un solo pelo, te encontraré, ¿me entiendes? No lo entiendo. No sé a qué te refieres. Ya, conduce. Ah, estás loco, hermano. Te imaginas. La mensajería viene a mi casa por las mañanas y deja estos ramos de verduras en la puerta. Aún no has visto lo que pasa en la tienda. Grigori dice que dentro de muy poco tiempo va a empezar a vender todo esto. ¿Y qué? Es colorido y saludable. Un muchacho creativo. Él viene de muy buena familia. Así que decidiste que no, categóricamente no. Sí. No más hombres casados. Nunca, jamás, jamás. Nunca, jamás, jamás. Y entonces decidiste que en principio se podía hacer una excepción con un hombre. Y entonces pensaste que la duda era lo mejor. Y entonces pensaste... Suficiente. No, solo el número de veces que cambiaste de opinión. Muchas. Tengo un compañero que trabaja para la policía. ¿Por qué no pasamos a tu ser gay por la base de datos? No, no quiero hacer eso. Pero él mismo no lo dice. No lo hace. Bueno, tú le preguntaste, ¿no? No. No. Ay, qué horror. ¿Por qué? Bueno, eso es lo primero que deberías haber hecho. Cariño, ¿por qué no me dices quién es esa hermosa mujer que va contigo tan de cerca? ¿O no? Cariño, me gustas mucho, pero solo hay un inconveniente. ¿Quién es la Barbie que te está abrazando así? ¿Entendiste? ¿Qué hacías cuando eras joven? Sí, Lana, no lo entiendes. No sé cómo hacerlo. Me casé demasiado joven y llevaba casada mucho tiempo. No sé cómo flirtear o coquetear. No sé cómo hacerlo. Mira. Toma el teléfono. Pregúntale. No, no contestaré. ¿Qué es esta estúpida costumbre de no contestar el teléfono? No puedes tener miedo de todo. Lena, no, espera, no, no lo hagas. Hola. No, no soy Marina, soy Lena. Sí, la que salvó su cabeza. Marina está enferma de la cabeza. Claro que se lo diré. Es un placer. ¿Qué es lo que harás con gusto? Disfrutaré de los regalos de la naturaleza. Y a él me aseguraré de decírselo. Ni siquiera sé si decírtelo o no. Lena... Me pidió que te dijera que tu cabeza enferma no le da tregua a tu corazón. ¿Qué significa eso? Significa que está enamorado de ti, cariño. No tienes que ignorarlo. Puedes jugar con los hombres, pero solo un poco. A ellos no les gusta. ¿Entiendes? Sí. 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 Toma. Come. No hay que ir con nosotros. Vamos a ver. Vamos a ver. ¡Gracias! ¿Te cansaste? Corres así todos los días, ¿cierto? Sí. ¿Por qué? Nada, es que mi corazón está a punto de estallar. ¿En serio? Cuando empecé a mí también me pasaba. Sí. Ya veo. Lo siento, pero... ¿Qué? Tengo que irme. ¿A dónde? Tengo que... Mi itinerario todavía no lo he terminado. Marina... Lo siento mucho, adiós. Marina... Sí que está loca. ¡Hola, señor Vidya! ¡Hola! Preciosa. ¿Cómo te va? Estoy bien. ¿Cómo está la pierna? Todavía duele. ¿Te pongo lo de siempre? En cualquier circunstancia. Trabaja en la florería más bonita de la Tierra. Mi nombre es Marina. Por favor. Ciudadanos. Si la ven, díganle que llame a... ¿Y eso qué es? Un amor no correspondido. Por favor. Un anuncio o algo así. Me pregunto qué estarán anunciando. Díganle que hay alguien que estará adorado. No me dé cambio. ¡Qué amable! Muchas gracias. A ti. Trabaja en la florería más bonita de la Tierra. ¡Oh, oh, oh! Estás olvidando esto. Y tu nombre es Marina. Por favor. Ciudadanos. Si la ven, díganle que llame a Terguei. Un amor no correspondido. Por favor. Donde quiera que la encuentren. Díganle que hay alguien que estará a su lado. Por favor. En cualquier circunstancia. En cualquier circunstancia. Trabaja en la florería más bonita de la Tierra. Y su nombre es Marina. Por favor. Ciudadanos. Si la ven, díganle que llame a... ¿Ah? ¿Qué pasa? Por favor. Por favor. ¿Qué pasa? Donde quiera que la encuentren. Vamos, 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 vamos. Vamos. Que estará a su lado. En cualquier circunstancia. Me buena suerte. Trabaja en la florería más bonita de la Tierra. Señora Marina. La buscan a usted. Por favor. Marina, esto es horrible. ¡Nos estamos volviendo locos! Díganle que ya... ¿Es usted esa Marina? ¿Yo? Sí, ¿por qué? Lleva una hora dando vueltas en esta calle. Trabajo cerca de aquí y ya estoy muy desesperado. Es una tortura china con sonido. Díganle que hay alguien que estará a su lado. Otra vez. En cualquier circunstancia. Trabaja en la florería más bonita de la tierra. Y su nombre es Marina. Madre mía. ¿Están hablando de mí? Toda la ciudad ya lo sabe. Así que llama a ese imbécil, sea quien sea. De acuerdo, lo llamaré esta noche. Llámalo ahora. Mierda. Díganle que hay alguien que estará a su lado. ¡Marina! Por favor, apague esa pesadilla. Si no he aprendido nada. Alguien alquiló este coche de publicidad. Su nombre es Marina. Por favor. Ciudadanos. Si la ven, díganle que llame a Sergué. Bueno, ¿y qué culpa tengo yo? Entonces, ¿quién es el culpable? Si el hombre se fue a los extremos, es gracias a ti. ¿Por qué todo es culpa siempre de las mujeres? Somos seres humanos como usted. Solo que más vulnerables y débiles. Sí, necesitamos apoyo, atención, comprensión. ¿Por qué lo hacen? ¿Por qué nos torturan? Señor Vizia, bueno, él me gusta mucho, ¿sabe? Solo tengo miedo a equivocarme. Sabes, estoy totalmente de acuerdo contigo. ¿Qué? ¿De? ¿Desde qué parte escuchaste? Ah, desde que dijiste que las mujeres también son seres humanos. O sea, tú. ¡Dile que lo apague! Oh, la reacción de la población. Justamente yo contaba con nuestro pueblo. ¡Slanos! Si la ven, díganle que llame a Sergué. ¡Fundo amor! Sergué, hazle un favor a la gente y dales un poco de silencio. Ah, ¿sabes? Tengo permiso para hacer ruido. De las nueve a las veintidós. Lo uso desde hace mucho. Un poco más y me echarán de la ciudad avergonzada. Apágalo, por favor. A cambio de un encuentro. Por favor. Ciudadanos. Si la ven, díganle que llame a Sergué. Te lo pido, por favor, sea humano. Antes de que acabemos en algún periódico. A cambio de un encuentro. Se quiera que la encuentren. Díganle que hay alguien que estará a su lado. Está bien, te veo a las ocho. En cualquier circunstancia. Bueno, ¿qué esperan a trabajar? Vamos, chicas, vamos. Vamos. Sí. Parece que me pasé con las verduras. Pero tendrás pimientos suficientes para muchos años. Después de todo, eres un pequeño tonto. Por cierto, sobre eso de pequeño tonto... ¿Quién es el señor Vitya? Ah, ¿con qué hay intriga aquí? Bueno, muy bien. Señorita, tenga presente... que no toleraré ningún otro hombre cerca de usted. Así que, por última vez, voy a preguntarle. Dígame quién es el señor Vitya. Es un vendedor de periódicos. Le compro algo todos los días para que tenga algunos ingresos. También eres amable. Tengo mucha suerte. Yo también tengo una pregunta. Vamos, habla rápido mientras aún pienso. Dime quién es Victoria. ¿Vika? Es mi esposa. ¿Cómo que tu esposa? Ex-esposa. ¿Qué quieres decir con ex? Bueno, ya sabes, la gente se casa primero y luego se divorcia. Sí, ya sé, ya sé cómo es. Y no siempre terminan siendo enemigos. Pero le gustas, puedo verlo. Solo que no sé cómo llamarlo en relación a... A ver, espera, espera, espera. ¿Crees que Vika me quiere de vuelta? No es así. Sí, pero va contigo a todas partes. Sí, bueno, Vika es medio tonta. Pero nos divorciamos hace cinco años. ¿Bien? Ella y yo nos divorciamos hace cinco años. Estuvimos casados seis meses. Bueno, seguimos siendo buenos amigos y socios. Fantástico. Sí, imagina que eso también ocurre. No teníamos hijos, teníamos el negocio. Y por cierto, si no fuera por Vika, este negocio no existiría. Es muy trabajadora y lo más importante, una compañera leal. Así que tendré negocios con Vika. Y contigo tendré una gran familia. Y tendremos muchos hijos. Bueno, ¿qué más? Marina, estoy listo para casarme contigo ahora mismo. Pero si algo te asusta, estoy dispuesto a esperar. Hasta mañana. Escúchame, Sergei. Tú me gustas mucho. Mucho, incluso demasiado. No digas nada, es todo. Por favor, vete. Gran lógica femenina. El ejemplo más claro de eso en toda mi vida. Como quieras, Sergei. Ah, y otra pregunta. ¿Por qué siempre me llamas por mi nombre? Ese es el nombre de mi exmarido. ¿Sabes? Incluso por esa razón de tanto peso, no vamos a cambiar mi nombre todavía. Es todo. Me voy. ¡Sergéi! Cariño. ¿Cómo me dijiste? Sergei. Tú y yo nunca podremos tener una gran familia. Lo puedes comprender. Nunca. ¡Gracias! Pensé que estabas dormido. Yo también. Pero entonces empecé a tener pesadillas en las que te alejabas de mí, gritando como loca, vamos a correr. De verdad tenía ganas de salir a correr. ¿Qué mujer tan más estricta tengo? Te juro que no siempre soy así, es que necesito tiempo para pensar. Bueno, ni siquiera yo puedo resistirme a eso. Corre. 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 No, no, no. ¡Sergéi, despierta! ¡Traje el desayuno! ¡Sergéi, despierta! No estés nervioso. Aquí hay amigos. Muy bien, niños. Este es Serguéi. Denle la bienvenida. Bueno, pequeño, ve a jugar. ¡No, no es cierto! ¡No! ¡Eso es una espalda! ¡Oye, sí, sí es falta! ¡Es falta! ¡Cállate! ¡Ay, no! ¡Es mía nuevamente! ¡Nadie me la va a quitar! ¡Vájamela! ¡Vájamela! ¡Aquí, aquí! ¡Aquí estoy! ¡Ay! ¡Sí! ¡Oye! ¡Oh, no! ¡No me hiciste de nuevo! ¡No me desayunas! ¡No me desayunas! ¡No! ¡Corre! ¡A mí, a mí! ¡A rápido! ¡Aquí estoy! ¡A mí! ¡Aquí! ¡Toma! Bueno, tal vez lo llamaron allí por una emergencia, no lo sé. O tal vez tenía un pariente en otra ciudad que estaba enfermo. ¡Ningún tal vez! He tenido muchas dudas en estos tres días. Si escribiera todas mis versiones, el mundo se enriquecería con dos o tres novelas. Bueno, yo las leería. Todavía eres pequeña. Marina, tienes una vida muy interesante. ¿Ella? Ella, sí. No hay nada más interesante. ¿Sabes cuál es mi sueño? Me gustaría ser como tú. Esos son sueños muy peligrosos. No, en serio. Calma, ya tendrás tus propios problemas antes de probar los ajenos. Marina, eres mi ídolo. ¿Hablas en serio? ¿Has encontrado un ídolo del que todo el mundo huye? Acabamos. Muchas gracias, quedaron muy lindas. De nada. Muy bien, anda pequeña, que los adultos tenemos que hablar. Bien, tengo un plan, pero no grites enseguida. Está bien. ¿Lo prometes? Lo juro sobre una revista de peinados modernos. En fin, primero vas a verlo y le dices, la mala racha al principio de una relación es normal. Dirás que lo quieres. Lena. Prometiste no gritar. Entonces le preguntas qué siente por ti. Sí, ¿qué más? Dile claramente, que entienda que no eres una niña con la que se puede bromear y dispersarse como la niebla. Dime qué tan claro. Con pasión. No, Lena. Sí, Marina. Tienes que hacer algo, ¿no? Sí. Dile claramente, que no eres una niña guerra. CC por Antarctica Films Argentina CC por Antarctica Films Argentina CC por Antarctica Films Argentina